Nuestros embalses, en esencia, para decirlo, pudiéramos decir que ya están llenos. Nosotros hemos dejado un espacio allí porque viene noviembre. Noviembre es el mes más lluvioso tradicionalmente en los últimos 104 años y esperamos tener mucha lluvia. Así que hemos estado, este año ha sido un año muy bueno en cuanto a lluvia, pero también se pronostica que va a empezar el verano posiblemente con el niño ligero que puede empezar el verano hasta el 10 de diciembre. O sea, y eso quiere decir, no necesariamente quiere decir que se va a extender hacia el final, sino que está empezando más temprano y debe estar terminando, los pronósticos es que debe estar terminando la primera semana de mayo. O sea, que en esencia nos pone una presión porque definitivamente tenemos que tener los lagos totalmente llenos para aguantar casi un mes o medio mes adicional de sequía durante el periodo seco de nuestro canal. Así que vamos a poner a prueba nuevamente el lago Alajuela y el lago Batún. Pero en este momento estamos muy bien. Es más, hemos tenido, en vez de botar el agua, porque se nos creció algunas tormentas recientemente, nosotros tuvimos que comenzar a generar, que teníamos tiempo de no generar electricidad hidráulica a través de la planta eléctrica de Batún, hemos estado generando para hacer el espacio necesario para lo que nos viene en noviembre.